No todos los días se cumplen 100 años, ni tampoco se puede disfrutar de una exposición que sitúa el fútbol en el centro de la vida. El Centro de Historia se acoge una muestra del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, donde no faltan trofeos, camisetas o detalles de auténticos coleccionistas. Y no solo se podrá disfrutar en Zaragoza. Podrá hacerse y así está previsto para que sea, como digo, itinerante. En esta itinerancia, además, está previsto que la exposición pueda incluso crecer, porque está hecha con muchas aportaciones de colecciones privadas y también de recuerdos y de objetos y de documentos que los propios clubes nos han enviado y nos han cedido. Y estoy convencido de que esto tendrá también trayectoria en distintas localidades del territorio aragonés y que nos permitirá precisamente llevar esta voz del fútbol aragonés a todos los rincones. Con los periodistas Paco Jiménez y Pedro Luis Ferrer como comisarios, cada pasillo recorrido evoca aquel niño feliz que todos fuimos, el que corría detrás de la pelota sin pensar en nada más y en el que cualquiera se puede ver reflejado. Todos los amantes del fútbol que vengan a ver la exposición que hay en el Centro de Historia van a salir encantados, porque van a recordar, van a verse reflejados. La historia de la Real Federación Aragonesa de Fútbol es parte de la historia de Zaragoza. Indiscutiblemente miles de zaragozanos han disfrutado del fútbol, lo han jugado en alguna de sus etapas. Es uno de los deportes, obviamente, favoritos. La muestra forma parte de los actos del Centenario de la Federación. La guinda llegará en septiembre con la visita de la selección española a la Romareda, casi dos décadas después.